El gordo conduciendo al lado con el nariloco ¡Dame esa napia! Estamos aquí en el borde de la muerte A ver qué pasa, para la izquierda y después otra vez para la izquierda Que viene un coche, ¿crees? Mira el nariz, qué feo Queda un poco más para allá, para la izquierda Bueno, su primera maniobra ¡Dale, dale, tío! Tú nunca dudas ya ¡Torra ya! Estoy yo grabándolo ¡Eh! ¡El coche ese! Tu hubiera querido pegar algo ¡Eh, eh! Tranquilo, tranquilo Ya tira de fuera ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Venga ya! Muy loco, ¿cómo tienes que encontrar? Tírate rápido Rápido ya, sin pensar No, hombre Tírate para allá que por ahí no es, tío Ya no, no, no Tira de frente Para haberte la hecho que es que tenías que dar la vuelta Ya métete por donde pueda Arriba, en la rotonda de arriba Tira recto Aquí no vamos ni loco Ya no RESTO tírate mira Daniel, te esperas amargao que malgote tírate sin miedo a que nos haga un derrape entera eh primera salida a la derecha no, primera no Dani que si le inseminamos pero a mi no ahora mira tío, mete segunda silencio o zapia? no es tío, a ver la quería con el torterio y se le iba a ir en coche muy bien cuando tú lo escuches en el desktop así, vi, vi, vi cambio de marcha no es tío, hace mucho tiempo que no toca ya, ya coño, pero no dudes en mitad de la de esta a ver va ante la duda como era? yo te ayudo no, con menos de las dos cuerdas ante la duda pisa el acelerador eh, cedo eh, cedo, cedo tírate ya párate, párate dale la vuelta cuando vaya a cambiar MUY BIEN cuando vaya a cambiar que vaya a mi revolución, eso es lo que te digo tío, llevo tiempo 5 a un coche y no es además saquen otro otro y todavía ya allí Dani no tiene música que pasa tío, tengo el de estos rotos me tiene que aislar mi primo bueno, ya nos queda poco para morir eso veo, aquí con este que aquí es haciéndose algo el de ahí se está jugando el de ahí se está jugando ni me fío de hacerme el de ahí se está jugando su última porra por la voluntad tío tío, que pasa de eso tío, me voy al tercero al tercero me ponen a mi un cojón tío por fin de leo ha encendido las luces tío, que pasa que yo no sé tío espérate espérate, espérate ahora que no pueda en el áfono me paro yo mirad que se pone verde imagina mirad tío, mirad tío, mirad tírala la tuerquecita dos veces y encima sin luces, hombre al te pilla el policía no ves te digo está encendida, no? sí madre mía, menos mal que lo has dicho tú mirad los peces mirad los peces espérate parate, parate que soy yo, parate igual que me pongáis nervioso si el coche no es mío jajajajajaja aquí habla, viena morri desde casa no hay una monstra aquí Lalu y no lo diga por monstro de monstro sino monstro de monstra ¿aquí hay Lalu tú? sí, tío, no soy ¿No hubiera grabado esto? Pero hombre, ¿cuándo es grande? ¡BALLENA! Seguimos recto, ¿no? ¡Movidín! ¡Ballena! ¡Sácalo al post, niño! ¡Misa gorda de mierda! ¿Cómo te revolucionas? ¿Cómo es esto, eh? ¡Dale, a ver si no está el post! ¡Gracias! Ahora mismo no puedo. No, no, no tengo el pinto de que no los mateo. ¡Ya lees, tío! ¿Te imaginas que eres tío del tío de la moto? Ten cuidado que hay una cosa en medio, gordo. ¿Qué haces, qué haces? El coche es pequeño, ¿eh? ¡Eh, tío, tío! ¿Pensabas que se lo viene bien? ¿Qué quiere decir? Que lo llevo más o menos en condición, ¿eh? En condición, me cago en tu puta madre. ¡Cuidado, pedazón! ¿La viste, la viste? ¡Pensabas que se vaya pasando por culo! ¿Ha ganado? No, pues ya ha terminado todo, compadre. Te lo he dicho, no te lo he dicho. ¿Eh? ¿No te lo he dicho, guapo? ¿Os ha jodido la guiniela? No te lo he dicho, guapo. Digo no, madre. No te lo he dicho, compadre. Es que lo he visto ya al minuto y digo yo, este va a empatar. O marca Villarreal o nada. ¡Pensabas rápido, tío! Espérate que llegue a otro minuto. ¿Eh? ¿Eh? Mira, llamo el Juan y le digo, tira para allá, ¿no? Sí. ¿La siguiente? No, tampoco. Sí, sí, pero ahí, tío, compadre. ¿Aquí te puedes meter? Sigue recto. No, en esta dirección. En la siguiente hay que ir a la izquierda. ¿Dónde va el gris ese, no? El de calle. No, tú sigue recto, tío. Es que me pone nervioso, tío. Te dice el Juan. Mira, tira para el mundo, vamos para allá. Sí, ya vamos para allá el Cosi, el nariz. El par si lo lleva el nariz aquí. En la nariz. Niña, niño, que se te va a recordar. Cuando estamos ahora, el nariz y el Rodri. ¿Este va a ser? ¿Verdad? 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 No, 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 no. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Dónde va el bar? ¿Verdad? Ya tengo el carril de la izquierda. Ya, va, va a cambiar. Pues, venga, pues, ya nos vemos ahora. No, güey. A ver si no se ve, no, tío. ¡Pues, no, güey! Vete a la izquierda, vete a la izquierda Y cuando te diga por la izquierda Aquí, ¿no? Aquí, muy bien Sí, Nariz, es lo que quiero decir Que no parezco que lleve un año 5 de coche, ¿no? Se nota que lleva tiempo 5 de coche Se me nota inseguridad, tío, en verdad ¿Qué tal, Rodri? Más o menos, poco a poco Poco a poco Como diría el arrebato Está calvo ya, mira Jorís, mira Salud a la cámara A punto de un infarto Llevando en el coche ¿Sabes qué? Si te le borro que te decía, caza gorda ¡Calla, tío! ¡Ey, el bus! ¡Ay! ¡Cómo está, loco! ¡Uy, cómo te lo ha estado! ¿Por cenar? Cuidado que aquí hay un coche Cuidado, cuidado ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, puto, puto, en Instagram Todo el mundo mirando loco ¡Venga, carrera! ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado whoo! ¡U, cuidado, cuidado! No me quiero jugar yo, mis puntos, ¿no? Ya. Mis puntos, pero si no viene ninguno. Si no tuviera canelo allí. A ver, me da igual cosas tú. Tú lo hagas, si te pillas un canelo loco te follan vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo vemos menos? No estoy aquí al borde de infarto. ¿El borde de infarto? Ahora, ahora, vamos. Ah, vale, vale, verdad, verdad, verdad. Perdón, 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 sorry. ¿Qué tal? No estoy aquí al borde de infarto. ¿El borde de infarto? ¿El borde de infarto? Ah, vale, vale, verdad, verdad, verdad. Lo tiene con padre John, ¿o pas? Se nos caquean los carones. Lo tiene al punto muerto, ¿no? Punto muerto. Muerto ya mismo a botar. Lo, 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 qué chulo cómo coge el volante. Señor volante. Ya se está soltando el nariz. ¿Cómo lo coge, loco? Oh, Ferrari. Ni Fernando Alonso. Si te he puesto a ti pisado en su mirador Si a ti te puede echar a cerrar tío No sé, venga bro, entonces yo me iba a ir porque yo sacaba la venta La cabeza por la venta, no me va a mirar Pero es que uno ve, hay una mirada que hay que meter dentro de él Lo definimos, pero Ha acabado por aquí, para la derecha ¿Lo ha hecho? ¿Aquí? Aquí no se puede, ¿no? Si, le puede Aunque en verdad lo podríamos aparcar por ahí mismo Y es para jugar aquí en el mundo, ya ves que lo aparco Antes lo hubiera aparcado para atrás, si quiere tirar marcha atrás Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bueno, venga, entonces me voy a ir haciendo espajillo Te hacía más de que lo aparca y me conduzca Así veo el espectáculo Ya va tranquilo para que le dé un infarto, ¿no? Aquí, loco, no hay una moto Ahí mismo, detrás de ese coche No, que es para mí, no vale Ha acabado la curva muy lenta, o sea, sí Muy fuerte, ¿verdad? Sí Esto sí que no lo controlo Porque está mucho Muy mal Aquí Aquí lo voy a aparcar, no Párate, entero, porque se te va a quedar... Se te va a quedar como si hay que frenar, ¿no? Aquí tampoco Ok Este va a salir Este va a salir, vamos a ver algo Bueno, ahí alante hay uno, ¿no? Sí Te mete el primero Vale, vale Vale, vale Me voy a despejar el coche, compadre ¿El qué dice, Dani? Me voy a despejar el coche Es verdad, son malos para... Nada, más pa'lante, tío Tío, más pa'lante Un poquillo más pa'lante Un poco más Y despegate un poquillo más No, 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 eso sí, va bien Esto lo voy a no ser, tío Mete la marcha atrás Párate Primero lo pone en punto muerto ¿Qué? ¿Para abajo? No, lo levanta aquí Tirado a tope Visita Esto es lo que quiere que le pegue un tope Es que me va a sacar intermitente, tío Por esa roca Mira el coche, a ver si le pegue... A la moto no le da, mira el otro, mira el otro lado Ahí va, tío Tírales, tírales un poco más Ve doblando Ya, ve doblando Mucho hasta lo van doblando Cállese, Tapia Man Tengo que doblar a man Ahora mete primera No, el tío se está escondando, por favor Porque hemos quedado a este que conduzca Ya está, ahora la ha vuelto pa' atrás Mete otra vez la marcha atrás, que no sé Pisa en breve Ya está pisado Bueno, igualmente estoy a tirar solo Ya está Ya está, ya está A ver si es un niño No, 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 a mí me gusta la perfección Bueno, pues vamos a salir con vida al final Señoras y señores, se acaba esto aquí Adiós